Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece la idea de poder realizar el último simulacro en el mismo aula que el examen? Bueno, pues, parece una buena idea al final poder practicar, poder hacer un simulacro en las condiciones más parecidas posibles a las que nos vamos a enfrentar en una semana, pues siempre es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso Minasturias? Bueno, pues, hombre, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, desde luego lo que más me gustó, aparte de la calidad de las clases, pues es que al final haces un grupo de amigos, conoces gente que igual de otra manera no lo hubieses conocido y de alguna manera, pues es un camino bonito, con mucho trabajo, pero que se sacan un montón de cosas buenas. Siempre, merece la pena, por supuesto. Por último, si tuvieras que definir el curso en tres palabras, ¿qué dirías? Pues, en tres palabras, seguramente diría trabajo, constancia y compañerismo. Buena definición. Muchas gracias por tu opinión, te deseamos mucho ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.